El comunicador Juan Esteban anunció su salida del programa El Mañanero y tras su renuncia pasará a formar parte de Depo Grate Radio, siendo el sustituto del periodista Moisés Sarsé, quien fungía como el control de dicho espacio de entretenimiento. Quiero agradecer bastante a todo el equipo El Mañanero, Bolí, gracias. Mi carrera profesional es un antes y un después del Mañanero. Habla de mí, habla de mí. Tengo que decirlo. ¿Cómo habla de ti? Mi amor, bien, déjalo ahora. En un bloque del referido programa, este agradeció a Bolívar Valera, quien es el dueño del proyecto, por el apoyo que le brindó desde que entró al programa y aseguró que quiso hacer las cosas de buena manera. Además, dijo que desde que se creó Fogarate Radio, este fue contactado por Luis Nicol Porán y rechazó la propuesta debido a unos compromisos personales que tenía en ese tiempo. El comunicador acompañará en el panel a Amelia Alcántara, Luis Nicol Porán, Tamara Martínez, Verónica Batista, Jenny Blanco, Lapiri y Mata Lluvia. Mientras que el programa El Mañanero con Bolí sigue sufriendo varios cambios con la salida de Manolo Zuna y Bomper Alta, ausencia de Isaura Taveras y también ahora con la salida de Juan Esteban de la Rosa. ¿Qué te parece? Tus opiniones en la caja de comentarios. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Estuvo con ustedes Junior Jiménez. ¡Gracias!